La honra y la gloria al Dios de la vida que nos permite hoy estar aquí compartiendo con ustedes Desde ayer mi teléfono no dejaba de sonar manifestándome que yo lo necesitaba de la normal Aquí me llamaron y aquí estoy Pero todos, si me cuentan un poquito de atención por favor Todos y cada uno de ustedes me conoce como Pebello Pero mi verdadero nombre es José Luis Muñoz Nerva Y hoy tengo un legado y un nombre en la sociedad bonaerense gracias a mis padres y a mis profesores Y quiero partir de ahí porque yo al igual que ustedes también un estudiante y que estudiante que fui Me echaron dos veces de Pascual Patán, indisciplinado, grosero por mi docente Dos veces Enseñaba 10 materias y yo perdía 11 Y me recuerdo tanto como si fuera ayer que después de Pascual que después de Pascual me pasaron al ITI Y yo me aprendí los dos ismos del colegio En mi patria, Buenaventura, Solizonte, Achomá No hay colegio de fin cultura porque yo no le hago mi cantar Es el que dice A ti Pascual, docente y después de Pascual que ustedes están entre las 5 instituciones No solamente más importantes de Buenaventura sino en el valle del Cauca Y hoy la normal es lo que es porque aquí hay una familia unida Estudiantes Profesores Vigilantes Hacia ahora Padres de familia Y como en toda familia Como en todo hogar Hay problemas Hay conflictos Hay dificultades Y hoy La estamos presenciando aquí Mira aquí hay instituciones que son reconocidas Las cuales es la Goya El ITI El Liceo San Vicente Seminario Y obviamente no se pueden quedar ustedes tan normales Hoy Hay una discordia Con unos pupitres Que ustedes no tienen donde recibir las clases Y es que nadie Puede tener O quitar el derecho A un estudiante A ser bien informado Por sus profesores Pero yo creo que me presten atención Porque lo que voy a decir O paramos O seguimos Ayer Se llevó a cabo aquí una reunión Y estoy hablando De lo que soy yo ahora Porque una vez Salgué Pascual Como el peor estudiante Y echado Llegué al ITI Y cuando llegué al ITI Dilegué a mis padres Se cansaron de ver Al que velló El rodino El museo del patán Ahora hay que ver al otro Salí Como los cinco Mejor estudiante El de 93 Del ITI Me formé Me capacité Y hoy soy el que soy Gracias a mis profesores ¿A qué quiero llevarles a esto? Aquí tenemos una retora Tenemos unos docentes Unos cuerpos directivos Y tenemos Unos representantes estudiantiles Que están haciendo todo lo humanamente posible Para que ustedes tienen mejores condiciones Hoy usted está En esta asamblea de estudiantes El no recibir clase Porque no tiene Algunos donde sentarse Cuando lleguemos a un acuerdo Y aquí están los directivos De la SUPE Y esto es bueno Para hacer paro también Y hacer asamblea Y sacar a la gente adelante Entonces aquí están ¿A qué están buscando la gente de la SUPE? Yo sí pico Quiero que me escuchen Porque no lo voy a repetir La alcaldía estuvo ayer aquí Por representación De la señora secretaria de educación Me dicen las estudiantes Que no quisieron recorrer A algunos salones La señora secretaria de educación Bueno, su tiempo Lo habrá dicho que no Pero a mí lo estuvo aquí Y lo escuchó Ha dado unas soluciones En esas soluciones En esa reunión No había petroista No estaba la personería No estaba la procuraduría Ni estaba la contadoría Solamente Solamente estaban Los directivos Y los representantes De ustedes De los estudiantes ¿Cuál es mi llamado Respetuoso? Repito Mi llamado Respetuoso Porque ustedes Son una familia Ustedes Sin los profesores No son nada Y ellos Sin ustedes Tampoco Entonces es un complemento Del uno Con el otro Y aquí no vamos a salir A luchar Ni a los profesores Ni a la rectora Ni a mucho menos A los estudiantes Ni a colocarle más la nota Porque estamos aquí En esta asamblea Yo quiero hacer un llamado Respetuoso Si lo hacen también Si no Ustedes siguen Con la lámica Porque ustedes Son la máxima asamblea Y yo lo quemado Señoras Niñas Por favor Las directivas Y la señora Rector ¿Dónde está? La señora Rector ¿Dónde está ahí? Señora Rector Señor presidente Sindicato ¿Dónde está? Por ahí Presidente ¿Usted tiene el teléfono? Aquí De acá Llamado El estudiante Es un tema importante Que está Dando por teléfono Ahora Venga Ahí va Yo quiero hacer Un compromiso aquí Con el otro Presidente La asusté La mamá de ustedes Que es la rectora Y el hermano de ustedes La amada de ustedes Que son estas jóvenes Que están dando todo por ustedes Mi propuesta es la siguiente Mi propuesta es la siguiente Señoritas Profesora Directivo Se convoca una reunión Para el lunes Es el lunes Dios mediante Entre docentes Los directivos De la normal En cabeza de la rectora Presidente De la asusté Los representantes De los estudiantes Personería Distrital de Bonantura Contraloría Procuraduría Secretaría de Educación Y los medios de comunicación Que seamos testigos De la realidad Que nos va a decir La administración El lunes Como si la citamos Como si la citamos el lunes Formalmente Presidente de la cabeza La rectora Y ustedes De la joven Dejo ahí Y ustedes tienen la palabra Lo tengo ahí ¿Qué es lo que usted me parece? Pues me parece excelente Lo que usted plantea Pero como reiteramos Todo Esto La vocería La tiene La representante De los estudiantes Ahí está De los estudiantes ¿De el club? Me uno a lo que dice La señora De Torra En el comité Con un consejo de gobierno Ustedes Toman la palabra Bueno Nos parece que Buena su propuesta Y la aceptamos Mañana La debemos Normalmente En las clases Y en lunes Y en lunes Vamos a una reunión Con la secretaria Con el ministro Aquí en la institución En el medio de comunicación Con profesor Y también Aplausos 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 Que si no recibimos Respuestas Concretas Y que cumplan Con lo que se va a fijar Porque tenemos que firmar Algo que el beneficio va a cumplir Nos vamos a pagar Aplausos 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 Precisamente en este momento nos informan la situación que se está presentando con ellos, las inconformidades que han venido presentando a través del año escolar en el que se ha venido desarrollando y que nos manifiestan que la falta de inmobiliario, el tema de la infraestructura y compromisos que han hecho por parte de la administración para con la institución y con los estudiantes que no se ha dado. Entonces ellos manifiestan sus inconformidades a través de ese plantón. Bueno, es el papel de la presionería para ayudar a mediar en la situación y que ellos puedan sostener esa ruta y la apuesta para buscar soluciones. Nosotros estamos aquí para garantizar los derechos de los niños y niñas de adolescentes de nuestro distrito de Buenaventura. En este momento, aquí en la institución, junto con el personero distrital, con el doctor Carlos Potes, quien ha estado encabezando y quien ha estado asistiendo a cada una de las instituciones, verificando el estado, tanto de las infraestructuras, de los mobiliarios y todas las situaciones en las que se encuentran los niños en el desarrollo de su sistema educativo, se quiere hacer ese apoyo, o más que es el deber de la personería distrital, hacer ese apoyo, hacer ese acompañamiento junto con los estudiantes, junto con las instituciones y también verificando que la parte de la administración distrital también cumpla con lo que se compromete con ellos. Cuéntanos la situación que está ocurriendo en la institución educativa. Bueno, la situación es un plan que estamos realizando en función estudiantil y personería estudiantil, porque pedimos unos tutitres para mejorar el plantel extranjero, pero pues no se nos dio una respuesta. Ayer tuvimos una reunión con la secretaria de Educación, y ella no nos dio una respuesta que necesitábamos, sino que nos dio pues como una posible solución, que era que los tutitres llegaban, pero no llegaban todavía. Además de la parte de tutitres, ¿no tiene alguna otra dificultad? Sí, hay algunos salones que prácticamente no tienen que lo rasgo, pero son los montes y nada más, nada más, nada más. La dificultad es que todas las casitas no venían a la necesidad de recibir su sustento. Sí, los tutitres, ¿cuáles son las dificultades que deberían recibir su sustento? ¿Cuáles son los tutitres en la mano porque no tienen escritorio? ¿Cómo no hay tutitres? ¿Cuáles son los tutitres en la misma? ¿Cuáles son los tutitres en la escuela? ¿Cuánto me dio la profesión? Pues ahorita hicimos una propuesta junto a mí y yo, que se iba a parar el plantón, por ejemplo, que se iba a parar el plantón, que se iba a parar el plantón con el personero del plantón. ¿Cuáles son las afectaciones que hoy están teniendo los estudiantes y las condiciones en las que hoy se encuentra el colegio? Bueno, plantas son unas condiciones demasiado desagradables. ¿Por qué? Porque los otros no merecemos esta condición, son demasiadas las cosas que están pasando en estos momentos, no solo la parte de los litros, también el criterio del plantel, la comisión del paciente, de lo cual es la seguridad. No nos tenemos vigilantes, tenemos un ocho y aquí tenemos dos puertas. Entonces, son muchos los motivos por lo que hoy alzamos nuestras voces para que seamos escuchados. ¿Cuánto quiere presentar? ¿Cuánto quiere presentar? ¿Cuánto quiere presentar cuando se encuentra? Todo el año. Llevamos ocho meses de estudio y no nos dan solución. ¿Qué pedimos? Nosotros pedimos al secretario de Educación, la alcaldesa y hasta al ministro de Educación que vengan. Y miren cómo tenemos la institución en estos momentos. La normal es la institución por modo de maestro. No merece, pero siempre tenemos estas condiciones. ¿Cuántos estudiantes tienen la institución negativa en la administración? ¿Cómo creen los estudiantes? Bueno, en estos momentos estamos necesitando 300 pupitres. Y referente a lo de las puertas y lo que son muchos los salones que están en esta situación.